Hemos revisado en oportunidades anteriores el trabajo espectacular que realizó Carl Busse. Este microbiólogo norteamericano plantea el estudio de la filogenética de los microorganismos a partir de la molécula ARN ribosomal, una molécula común a todos los seres vivos. Y ese concepto revolucionó todos los conocimientos acerca de la evolución celular, permitiendo construir, como vemos en esa imagen, un árbol filogenético a partir de dicha molécula y poder conocer las relaciones de parentesco entre todas las especies. Y de esa forma todos los seres vivos fueron clasificados en tres dominios. El dominio bacteria, que es el que estamos revisando, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y dentro del dominio bacteria, el filum proteobacteria constituye en la actualidad fenotípicamente la más grande y más diversa línea filogenética. En 1988, el microbiólogo alemán Erko Steigbrandt y sus colaboradores proponen el nombre de proteobacteria, a raíz del dios griego Proteo o Proteus, quien tenía la capacidad de asumir diversas formas haciendo referencia de esta manera la enorme diversidad de morfologías y fisiologías observadas en este filum. Las proteobacterias constan en la actualidad de aproximadamente 384 géneros y alrededor de 1300 especies, dispuestas en seis líneas filogenéticas como hemos revisado en videos anteriores, conocidas como clases. La clase alfa proteobacteria, la clase beta proteobacteria, la clase gamma proteobacteria, la clase delta proteobacteria, la clase epsilon proteobacteria y la clase zeta proteobacteria. En los videos anteriores hemos revisado a la primera de ellas, la clase alfa proteobacteria. Este grupo representa más del 40% de todos los géneros procariotes válidamente publicados y abarca la mayor proporción de las bacterias gran negativas tradicionales. Muestran una extrema diversidad metabólica y son de gran importancia biológica. Ellas incluyen la mayoría de las bacterias gran negativas conocidas de interés médico, veterinario, industrial y agrícola. Inclusive el origen de las mitocondrias ha sido trazado hasta las alfa proteobacterias. También existen muchos representantes que son ecológicamente importantes porque juegan un rol significativo en los ciclos del carbono, del azufre y del nitrógeno. En ese video estudiaremos a una de las familias más representativas de la clase beta proteobacteria, la familia Burkholderia S.A.E. Pero antes, recordemos las características de la clase a la que pertenece, la clase beta proteobacteria. La clase beta proteobacteria está formada por 12 familias, por al menos 75 géneros y más de 500 especies. Desde el punto de vista metabólico, morfológico y ecológico son muy heterogéneas. Contienen algunas bacterias fototróficas púrpuras no del azufre como rhodociclus y recordemos que la mayoría de ellas pertenecen a las alfa proteobacterias. También existen varios quimio-litotrofos como hidrogenófilus, algunos metilótrofos como metilófilus, un gran número de quimio-organótrofos como neisseria, algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y algunas patógenas importantes de plantas, humanos y animales. Existen géneros patógenos como neisseria, causantes de la gonorrhea y la meningitis, o bordetela, causante de la tosferina. Algunas especies del género purcolderia pueden ser patógenas para el ser humano, plantas y otros animales, y revisaremos durante este video. También pertenecen a esta clase algunas especies del género ralstonia, un patógeno vegetal. Respecto a su morfología, esta puede variar de vacilos o cocos a espirales e inclusive células encapsuladas. Algunos miembros de esa clase tienen un interés biotecnológico debido a sus propiedades de biodegradación. Existen beta-proteobacterias que producen nódulos en las raíces de las leguminosas. Otras especies son importantes oxidantes del azufre, son quimio-autotróficas y obtienen su energía por oxidación del azufre a partir de sulfatos. Con respecto a las bacterias fototróficas de esta clase, pueden realizar fotosíntesis anoxigénica con pigmentos fotosintéticos como la bacteria clorofila A y varios tipos de carotenoides. Estos pigmentos fotosintéticos están localizados en la membrana del citoplasma y en el sistema de membrana interna que son pequeñas invaginaciones tubulares de la membrana citoplasmática. Las relaciones genéticas y propiedades quimio-taxonómicas las distinguen claramente de las alfa-proteobacterias fototróficas. Recordemos la clasificación que abarca al dominio bacteria. El dominio bacteria está dividido en filas. Y el primero que estamos revisando es el filum proteobacteria, el cual a su vez está subdividido en clases. En los videos previos revisamos a la clase alfa-proteobacteria y a sus familias más representativas. Hemos iniciado el estudio de la clase beta-proteobacteria y desarrollado en el video anterior la descripción de la familia alcaligena Siae y los géneros más importantes. En el video actual revisaremos a la familia burco-lderia Siae. La familia burco-lderia Siae pertenece al orden burco-lderiales, que comprende a los siguientes géneros, resaltando el más importante burco-lderia que le da el nombre a la familia y al orden. Como apreciamos, son 11 los géneros que forman parte de esta familia. La familia se caracteriza por la presencia de organismos ecológicamente diversos y contiene organismos saprofíticos, ambientales, fitopatógenos, patógenos oportunistas como también patógenos primarios de humanos y de animales. Históricamente, el estudio de la familia burco-lderia Siae tuvo su base en los estudios del género pseudomonas. Debido a la amplia y vaga definición fenotípica, que incluía la presencia de muchas bacterias gran-negativas, caracterizadas de manera incompleta, también la presencia de bacterias móviles por flagelos polares, que incluyen abacilos y bacterias aeróbicas, estas fueron ubicadas en el género pseudomonas. Pero siguiendo los resultados obtenidos por la hibridización del ARN ribosomal, el género fue dividido en grupos que dieron origen a la familia burco-lderia Siae. El género burco-lderia fue nombrada en honor de Walter Hammeyer Burcolder, quien en 1950 fue el primero en describir a la bacteria pseudomonas sepacia. Y esa bacteria, más adelante, en 1992, fue denominada burco-lderia sepacia, como responsable de causar enfermedad en el catáfilo de las cebollas y colonizar la rizosfera de muchas plantas. Las bacterias de este género son gran-negativos, no fermentativas. Son vacilos rectos con un flagelo polar o un penacho de flagelos polares. Solo una especie, burco-lderia Malae, carece de flagelos, es decir, es inmóvil. Por la temperatura a la que desarrollan, son consideradas mesófilas. La mayoría crece a 40 grados. No forman esporas. Y además son catalasa positiva, mientras que la actividad oxidasa varía entre las especies. Todas las especies pueden crecer sobre los siguientes sustratos como fuente de carbono. Pueden utilizar glucosa, glicerol, inositol, galactosa, sorbitol y manitol. Algunas especies son patógenas para los seres humanos, para animales y plantas. Y han sido aislados desde materiales vegetales, desde el suelo o muestras clínicas. La mayoría de las cepas acumulan poli-beta-hidroxibutirato como material de reserva de carbono. El contenido de guanina macitocina varía entre 59 hasta 65% y la especie tipo dentro del género es burco-lderia cepacia. Los miembros del género burco-lderia ocupan diversos nichos ecológicos y pueden ser encontrados tanto en el suelo, en el agua y en cercana asociación con plantas, animales y hongos. Varias especies del género burco-lderia incluyendo burco-lderia viennamiensis son capaces de fijar el nitrógeno y varias especies pueden formar nódulos en las raíces de diversas plantas. Otras especies como burco-lderia gladioli y burco-lderia glumae son notables patógenos vegetales. En 1992, siete especies que se clasificaban previamente como pseudomonas fueron reclasificadas como miembros del nuevo género burco-lderia. Posteriormente se apareció que la especie más frecuente burco-lderia cepacia era en realidad un complejo de 17 especies. Dado que la mayor parte de los laboratorios no consiguen identificar las distintas especies, este conjunto se suele denominar como complejo burco-lderia cepacia. Este complejo, junto a las especies burco-lderia gladioli y burco-lderia pseudomalei, son importantes patógenos humanos dentro de este género burco-lderia. Mientras que otra especie, como burco-lderia malei, está asociada con menos frecuencia a enfermedad en humanos. Igual que pseudomona aeruginosa, las especies de burco-lderia pueden colonizar una amplia variedad de superficies húmedas y son patógenos oportunistas. Los pacientes especialmente susceptibles de sufrir infecciones pulmonares por el complejo burco-lderia cepacia y la especie burco-lderia gladioli son los que sufren fibrosis quística y en otros casos la enfermedad granulomatosa crónica, que es una inmunodeficiencia primaria en la cual los leucocitos tienen una actividad microvisida intracelular defectuosa. La colonización del aparato respiratorio de los pacientes con fibrosis quística por el complejo burco-lderia cepacia tiene un pronóstico tan malo que se considera una contraindicación para el trasplante pulmonar. El complejo burco-lderia cepacia es responsable también de las infecciones del tracto urinario en pacientes con sondas, también de la septicemia especialmente en pacientes con vías intravasculares contaminadas y de otras infecciones oportunistas. Salvo las infecciones pulmonares, el complejo burco-lderia cepacia muestra un nivel de virulencia relativamente bajo y esos microorganismos no suelen culminar en la muerte del paciente. Con respecto a la especie burco-lderia pseudomalei, es un saprofito presente en la tierra, en el agua y en la vegetación. Es endémico de la zona del sudeste asiático de la India, del África y de Australia. Las infecciones se adquieren mediante la inhalación o inoculación percutánea con menos frecuencia. La mayor parte de las personas expuestas a burco-lderia pseudomalei son asintomáticas. Sin embargo, los alcohólicos diabéticos y pacientes con nefropatías o neumapatías crónicas son susceptibles de sufrir infecciones oportunistas causadas por esos microorganismos. Las infecciones producidas por burco-lderia pseudomalei se denominan melioidosis, que proviene de tres palabras, melis, malestar, eidos, parecido, iosis, trastorno. Y es una enfermedad que se parece al muermo de los sequinos producidos por burco-lderia malay y que afecta a los caballos, asnos y mulas, aunque también puede afectar a ovejas, cabras, perros y gatos. Ocasionalmente contagia a los humanos y debe ser considerada como una zoonosis. La exposición por vía percutánea ocasiona una infección cutánea localizada supurativa, asociada a linfadenitis regionales, con fiebre y con malestar. Esta forma de enfermedad se puede resolver sin incidentes o evolucionar con rapidez a una sepsis abrumadora. Mientras que la enfermedad pulmonar, que se desarrolla tras la exposición respiratoria, puede mostrar una gravedad variable, desde una simple bronquitis leve hasta una neumonía necrosante. Puede evolucionar a sepsis masiva con la muerte si no se administra un tratamiento antibiótico adecuado. Se ha empleado burco-lderia seudo-malay en programas de armas biológicas, de forma que los trabajos con ese microorganismo se limitan a laboratorios autorizados. El aislamiento de burco-lderia seudo-malay con fines diagnósticos se debe realizar con cuidado, porque se trata de un microorganismo altamente infeccioso. Hemos finalizado la revisión de la segunda familia dentro de la clase beta-proteobacteria, la familia burco-lderia-ciae. En los siguientes videos seguiremos seleccionando las familias más importantes dentro de esta clase y revisaremos a los géneros y especies que sobresalen en cada una de ellas.